Han traído hasta la policía Han cancelado el vuelo y no sabéis el liote que hay montado Ya estábamos listos para salir, pero no sabemos si tiene pinta de que Spirit nos va a tener aquí todavía más tiempo Vamos a volver a Las Vegas Mirad como Gigi se queda dormida No hay nadie en el aeropuerto, eh Cuando nos llega a un y medio que lo retrasan Ya estáis esperando Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es miércoles 8 de mayo y no tenía pensado grabar Al final he acabado grabando porque digo, bueno, así tienen como la introducción al viaje Nos vamos a Las Vegas, ahí está Pau trabajando desde casa Aquí está la maleta que la he estado haciendo, esta ropa que la he estado doblando Porque tenía aquí un tenderete que ha estado en el balcón secando con ropa Y nada, ahora me toca guardar esto en el armario Meter los zapatos en la maleta No sabíamos qué comer porque había cuatro recortes en la nevera Y al final he cogido esos cuatro recortes y he hecho como, yo qué sé, como si fuera para fajitas Cebolla, calabacín, pimiento, champiñón Un trocito de aguacate y cuatro o cinco tomates cherry y eso vamos a comernos Y nada, es que en realidad estaba como un poco yo agobiada esta mañana Terminando de hacer cosas, preparando ropa, lavando cosas, historias Bueno, y he tenido que ir a casa de Íñigo porque, como sabéis, para entrar en los parques nacionales de Estados Unidos Te cobran entrada y ellos pagan un pase anual y ya entra gratis a todos los parques Entonces nos lo han dejado y esta mañana me he ido andando para allá para recogerlo Porque nos vimos 700 veces el fin de semana pero ninguna caímos en dárnoslas Y mirad, aquí está Gigi que ya está perfecta, ya anda, sube, baja, todo Lo único que no se ha vuelto a subir es a las sillas de la terraza Lo cual me viene hasta ahí porque así no le tengo que tener yo miedo de que salga la terraza Sino que ya ella le ha cogido el miedo a la silla Voy a terminar de hacer la comida, terminar de recoger esto y nos vamos al aeropuerto Ah, eso, que iba yo agobiada esta mañana pero nos han retrasado el vuelo Así que, bueno, me ha dado un poco de tiempo extra para hacer de comer y para empezar el vlog Veis que ya anda perfecto, voy a apoyar las dos patitas Mira como Gigi se queda dormida, mira, me voy a callar yo para que no me mire Mira, mira, verás la cara Sí, sí, la verdad es que tengo sueño, voy a ver si me apunto aquí y me quedo dormida Ya estábamos listos para salir Pero se nos ha ocurrido pesar la maleta y pesa demasiado Yo he tenido que sacar, bueno, la suderal iba a llevar puesta, la chaqueta vaquera Y he metido ahí las cinturas y un par de cosillas más O sea, 20 kilos, ahora llevar 18 Que eso está bien Si nos dice algo, sacamos algo de ahí y nos lo ponemos Eso está bien, venga, vamos Ya tenemos una mochila, otra mochila La maleta y aquí las cositas de Gigi Que las vamos a llevar ahora mismo con sin ring, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos da una pena dejarla Sí, cosita Sí Ya estáis esperando Ya la hemos dejado cuando se va sin ring de nuestra casa Ella corre a la puerta a acompañarla Nos íbamos nosotros de casa, ¿eh? Sin ring Y ella senta en el sofá Le digo, ¿pau, viene o no? Cuando estábamos cerrando Dice, no O sea que Por lo menos eso se queda súper contenta La he visto corriendo por el pasillo Está totalmente recuperada Ya solo le queda tomarse una media pastillita hoy Y se acabaron los medicamentos Ya estamos en el aeropuerto Ha ido pago a facturar la maleta Y me ha dejado aquí su mochila Y aquí la mía Porque eso, como llevamos dos kilos de sobrepeso No sé cómo podemos llevar sobrepeso, ¿eh? En realidad Ha ido para ver si dice que no lleva nada más Si le deja ¿Habéis visto el pedazo de grano? Que no hay forma Que no es un grano por fuera Está como por dentro Y no me duele y nada O sea, al tocarme un poco Pero eso, a mí nunca me salen granos Para el viaje Toma granazo A ver si diciendo que no lleva más Más equipaje Le dejan pasar sin nada No hay nadie en el aeropuerto, ¿eh? ¿Te han dicho algo? Nada Qué bien Pues toma tu maleta, que pesa Tu mochila Con las pedazos de colas que hay siempre Y no hay nada Pues estamos en el aeropuerto sentado Mirad Pau ahí llamando para que nos guarden el coche Porque si no vas a recogerlo a la hora que dijiste Pues te lo quitan Y esa es nuestra puerta de embarque Hemos llegado, está hasta los topes Y nosotros, en plan, bueno, pues esperando Cuando nos llega un email De que lo retrasan otra vez, por segunda vez Desde las 4 menos 20 que tenía que salir Hasta las 6 y 11 Es el que nos acercamos, en plan, para preguntar ¿Por qué lo han retrasado? Y por ello todavía a las 4 menos 20 En las pantallitas Vemos a un montón de gente quejándose Pero en plan, muchísima tensión Y había un vuelo esta mañana Y que lo han retrasado Y que lo siguen, lo siguen Lo siguen retrasando No sabemos si tiene pinta De que Spirit nos va a tener aquí todavía más tiempo Parece un follón Porque nosotros teníamos pensado Llegar a las 7 a Las Vegas Coger el coche Irnos al super a hacer compra Para mañana Porque vamos a estar en la carretera Y en el desierto Y conducir 3 horas Para mañana por la mañana Solo tener que conducir una Y aprovechar bien el día No sé si cogeremos el coche O ya lo cogeremos mañana Como que nos está descuadrando todo un poco Esperemos que a las 6 salgamos Sí o sí Si no, menudo un liote Han cancelado el vuelo Y no sabéis el liote que hay montado Todo el mundo peleando Increíble Porque hay como dos vuelos Este es el tercero cancelado Hay 3 aviones Que no pueden recolocar en un solo avión Total, que han empezado A recolocar gente en otros aviones Pero la cora era inmensa Entonces nos hemos salido Para ir al mostrador de Spirit Porque de todas maneras Tenemos que salir A coger la maleta Porque había que cogerla Y volver a facturar Total, que Pau se ha ido para ahí Para ver si nos lo solucionan ahí Y yo me estoy yendo A coger la maleta Que justo llego Mirad el pedazo de cola que hay Delante de los mostradores de Spirit A ver si nos dan una solución Por suerte ya nos toca Acabo de ir a recoger la maleta Y ya la tengo Ya estamos otra vez En la misma puerta de embarque Mirad, ahí está O sea, sigue habiendo cola Ya menos Pero es que, mirad Han traído hasta la policía Y un puñado de ellos Que se iban mientras nosotros veníamos Porque se estaba liando Por eso nosotros nos fuimos de aquí Fuimos al front desk A hacerlo desde allí Nos han puesto un vuelo A las 8 de la tarde Lo cual está bien Porque nos iban a poner en uno O sea, al principio Nos han dicho que llegábamos allí De 6 a 7 de la mañana Había dos vuelos Podían ser llegar a las 6 O llegar a las 7 Luego nos han dicho Que podíamos llegar A las 12 y media De la noche Y mientras nos estaban poniendo En ese vuelo O sea, es que mirad El mareo de tarde que llevamos Nos han dicho Que había uno con Spirit Los otros eran con otras compañías Que llegaba a las 10 y media Que si queríamos ese Y yo he preguntado O sea, con todo lo que sea que soy Recientos millones de veces Pero vas a ir seguro Vas a ir seguro Es el mismo avión Es el mismo avión Me han dicho que no Así que bueno Espero que salga Al menos llegamos esta noche Ahora vamos a hablar Pau y yo De si seguimos con el plan Ya tenemos el hotel Cogido a mitad de camino Y todo hasta Yo soy así Pues parece que la historia Se repite Estamos en la puerta de embarque Justo yo estoy En esta cola Que se está haciendo allá Y Pau está en la cola Que hay justo en el mostrador Porque han dicho Que está Overbook Que si hay voluntarios Para montarse En el siguiente avión Que es mañana A las 7 y 10 de la mañana Por 500 dólares De crédito en Spirit No, porque imagínate Que mañana lo cancelan otra vez No sé No sé si vamos a salir Si no vamos a salir No sé qué harán Porque la gente Literal cuando han dicho eso Por megafonía Se han empezado a reír En plan de Nada, estáis vacilando Porque hay gente Que lleva aquí Desde antes que nosotros Hay mucha gente Esperando para subirse Si nadie se ofrece No sé cómo lo harán Supongo que los últimos Que estos los dejarán fuera Este ya nos pasó en España Esta navidad No las anteriores Que nos dejaron Tres días en Madrid Supongo aquí no pasará Tres días Pero que estábamos los últimos Y nos dejaron fuera Por fin estamos entrando Por el finger Era muy gracioso Los chicos de al lado En plan que decían Ponía a la hora de salida Ponía 807 Y después abajo ponía Un relojito Que eran las 804 Creo que ponía Y dice Todavía pone que está En plan a tiempo No sé qué Y han empezado a bromear Diciendo No, pero es que Esto no es el tiempo de aquí Esto es el tiempo de Hawái No, pero es que Este tiempo no es el de aquí Es el de no sé dónde La gente se saluda Sonríe Chocan Tenemos que haber llegado Hace cuatro horas Pues ya estamos en Las Vegas Son ahora mismo Las 12 o así De la noche Y estamos en el Rentacal este Ahí está Pau Cogiendo el coche Y me hacía gracia Enseñaros que Hasta el signo De la empresa Esta de alquiler de coches Imita lo de la PES Nada, no grabamos mucho En el aeropuerto Porque estábamos muertos Cogiendo la maleta Hemos tenido que esperar Un montón Luego hemos cogido un autobús Luego del autobús Nos ha soltado Un autobús De estos que te llevan Como para el sitio Donde se alquilan los coches Y luego hemos tenido Que coger una menis Purboneta también Ya finalmente Hemos llegado aquí Pero todo esto Han sido como tiempos De espera No sé qué Y eso A las 12 de la noche Tenemos 3 horas y 20 De camino al hotel Pues por fin estamos en el hotel Y lo dicho Son las 4 y 7 de la mañana No se ve Pero bueno nada Hemos llegado al hotel Y el plan es dormir Como hasta las 10 de la mañana Para dormir por lo menos 6 horas El hotel es uno de estos De carretera Mañana os lo enseño Es muy malo por fuera La verdad Pero por dentro Pues es uno de los Que os tenemos acostumbrados Que voy a cerrar aquí el vlog Que espero que os haya gustado Este vídeo O espero que no Porque supongo que a nadie Le gusta ver Como otras personas Se quedan Entre comillas Tiradas en el aeropuerto Y dan bandazos Por el aeropuerto De verdad Que no os perdáis Los siguientes vlogs Porque de verdad Vienen en un sitio Muy chulo Vamos a volver a Las Vegas Vamos a ir al Gran Cañón Vamos a ir A los escenarios De la vidula de Forrest Gump Vamos a ir Donde se juntan 4 estados El siguiente vlog O sea donde vamos a ir Mañana es precioso Vamos a ir donde se hace El festival de Coachella Y os voy a contar Por qué no fuimos Al festival Porque teníamos entrada Y nada más Que espero que os haya gustado Y que os gusten Todos los que vienen Que le deis un like gigante Que os suscribáis al canal Y que me dejéis en los comentarios Vuestras experiencias En aeropuertos O vuestras anécdotas En aeropuertos Con aerolíneas Así Pues como la nuestra De hoy Y que nada más Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau